¿Estamos listos? Miki, ¿estás listo? Sí. Miki, ¿estás lista? Listo, Román. Miki, hay que movernos más con todos nuestros amigos. Sí, Miki, hay que ser listos. Este lado. Yo quiero los comunicados que ejercicio que te hagan allá. ¿Quieres hacerlo? Miki dice. Cuando empiece diciendo, Miki dice, ¡Miki, tú hagas lo que yo te diría que hagas! Si yo digo, Miki dice, saltar, tú saltas. Pero si solo digo, saltar, no saltas. ¡Miki, tan pesada! ¿Quieres decir? ¡Ay, que saltas! ¡Saltando todos, saltando! ¿Quieres decir? ¡Ay, para! ¡Para! ¡Para! Miki dice, los pies hay que tocar. ¡Los pies hay que tocar! ¡Los pies hay que tocar! Una vez más. ¡Una vez más, chicos! Miki dice, que los pies hay que tocar. ¡Los pies hay que tocar! ¡Los pies hay que tocar! ¡Másoma! ¡Ay, que saltas muy alto! Miki dice, hay que parar. Miki dice Los pies aquí en total Miki dice El saldés y toques Salda y toques Miki dice Brazos arriba Brazos arriba Miki dice Hay que saludar Hay que saludar Muy bien Muy bien Todos vamos a su lugar